Es un tiempo en el que más políticas para la reactivación del sector microempresarial se han aprobado y se están implementando. Tenemos el decreto del Firedín, tenemos el Fondo de Garantías, tenemos el 08 en Bolivia, las compras estatales, el concurso Bolivia se reactiva. Es decir, un conjunto de medidas para la reactivación que al parecer no valoran este tipo de dirigentes. Informarles que hemos tenido durante la semana, justamente anoche, la última reunión con representantes de la FEDEMIPE, de la Departamental de La Paz, en este caso, y también del Alto, con los representantes verdaderos, justamente anoche hemos llegado a muchos acuerdos. Es política la apreciación de estos señores que, como les digo, no representan, no son portavoz oficial del sector microempresarial. No sabemos quiénes son esta dirigencia, ustedes tienen conocimiento también en manos de la prensa, que estamos en trabajo coordinado con los representantes legítimos de las federaciones departamentales y regionales de la micro y pequeña empresa.